Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, hablamos con la directora justo aquí donde nos encontramos en ese momento en vivo, afuera de la Escuela Intermedia Sunrise de la ciudad de San José, donde ocurrió desafortunadamente ese apuñalamiento. También la policía no quiso hablar en cámara, pero nos dijeron de que la víctima se encuentra en condición estable. La directora no quiso dar muchos detalles, nos dijo que ese incidente la tomó por sorpresa, ya que ella describe al alumno que agredió a su compañero como un jovencito que usualmente le gusta ayudar a otros y es como un mentor en este plantel escolar. Padres de familia preocupados y muchos de ellos hasta se salieron de sus trabajos después de recibir un mensaje de texto de alerta sobre un apuñalamiento en la Escuela Sunrise Middle School, donde estudian sus hijos. ¿Tiene que dejar su trabajo para venir? Sí. ¿Su hijo qué le ha dicho? ¿Qué ocurrió? Pues, la verdad, o sea, está medio espantado él. Y no es para menos, y algunos se preguntan cómo un niño puede llevar e ingresar un cuchillo a la escuela. Necesitamos hacer algo porque, pues, imagina, están más chicos los estudiantes y cómo estarán haciendo para conseguir ese tipo de armas blancas. Falta mucho esa unión con los hijos, oiga, de verdad, o sea, a veces como padres estamos tan enfocados, ¿verdad?, en nuestro propio mundo, en el trabajo y descuidamos los muchachos, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurrió? Logramos hablar con la directora de dicha escuela. Un estudiante se molestó con otro alumno y se le acercó corriendo justo antes que saliera del salón y lo apuñaló, y los maestros lograron separarlos de inmediato. Le preguntamos a la directora, después de esto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué medidas de seguridad podrían implementar? A lo que nos respondió. Es difícil decir, sobre todo justo después que ocurrió este incidente. Nunca hemos tenido algo así. Esa es una escuela reconocida por dar amor, paz y amabilidad, y es lo que enseñamos a diario. Se trató de un estudiante que estaba muy, muy, muy enojado sobre algo que él escuchó y se puso furioso. La directora aseguró que horas después del altercado se reuniría con los maestros para buscar soluciones. Algunos padres de familia sugirieron revisar a los niños antes de ingresar a la escuela. Le preguntamos eso a la directora, a lo que respondió. No sé si buscar cada día va a ser uno. Tenemos que discutirlo. No sé si registrar a los alumnos a diario sería una de estas medidas, pero lo discutiremos entre el equipo de docentes. Para mí, yo pienso que también los padres tienen que tener algún cargo, la verdad. Madres de familia como esta consideran que los actos irresponsables de los hijos deberían ser una responsabilidad de sus padres. Sobre todo si los padres de los jóvenes que están cometiendo estas agresiones pueden enfrentar cargos. Se lo preguntamos a la Fiscalía del Condado Santa Clara y estamos esperando una respuesta. Bueno, y hasta este momento no hemos recibido ningún comunicado de prensa oficial por parte del Departamento de la Policía de San José explicando exactamente lo que ocurrió en ese plantel escolar. Se me reporta en vivo en San José, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48. ¡Gracias!